Humberto, pues primeramente felicitarte. Ya 15 días de tu gobierno. ¿Qué viene para Huiramba? Platícanos. Bueno, primero que nada, pues estamos muy contentos de que la gente por segunda ocasión nos dé la oportunidad de estar al frente de la administración. Es la primera vez que pasa eso en el municipio de Huiramba y pues es la primera vez que se genera una votación tan alta como la que se generó en esta ocasión el 2 de junio. Pero tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que el repetir, ser el primer presidente que repite en este municipio, pues nos compromete a que tenemos que hacer muchas cosas. La gente está esperando los resultados como los que se vieron en el 2015, 2018, donde hicimos lo equivalente a 20 años en presupuesto de obra pública, proyectos de alto impacto como el proyecto de energías limpias, el tema de la seguridad, que éramos el segundo municipio más seguro de todo el estado. El tema de las festividades, que eran festividades que atraían la atención de muchas partes y principalmente que pusimos ahora sí que en el mapa político y en el interés del gobierno del estado y del gobierno federal a un municipio como el de nosotros, que a pesar de ser el décimo más chico, pues creo que demostró con proyectos innovadores e incluyentes que no importa el tamaño del municipio, sino la calidad y las ganas que tenga su gente de sacarlo adelante. ¿La seguridad? El tema de la seguridad yo creo que es un tema que le preocupa a todos a nivel nacional, a nivel estatal. Vemos una tendencia de violencia en todas partes. Nosotros nos abocaremos al tema de las políticas federales y estatales. Nosotros nos corresponde en materia de seguridad solamente el tema de la prevención. Por lo tanto, nosotros haremos lo que nos corresponde y unificaremos los mandos con la federación, con la Estrategia Nacional de Seguridad y con el mando unificado del estado que encabeza el gobernador. El día de hoy hubo entrega de equipamiento de Fortapaz. ¿Wirama está adentro? Nosotros no nos han enviado todavía el convenio del Fortapaz, se nos hizo llegar una copia. Precisamente hoy hablé con el jurídico de la secretaría. Nos informan que a todos los municipios se les está mandando ya una copia y un machote de las actas para que vean el tema del Fortapaz, para que vean los beneficios. Y sí, pues queda bien claro que aislados no podemos trabajar. Yo creo que el Fortapaz es un recurso que ha ido en aumento y creo que hoy el gobernador tiene objetivos específicos en la materia del Fortapaz, como el rescate a los espacios públicos y el equipamiento de los policías, la profesionalización. Porque el tema de la seguridad no lo podemos andar reinventando cada tres años, cada que entre un presidente. Se le debe dar continuidad a los que ya están preparados y se le debe de dar capacitación a los que no lo están. ¿Para el campo? En el tema del campo vamos a trabajar de la mano, como siempre lo hemos hecho. En el tema primeramente de maquinaria, para tecnificar y para facilitar el tema a los accesos a los caminos a cacosechas, al tema de adaptar los suelos para que los agricultores tengan mejores producciones. Precisamente ahorita estamos arreglando todos los caminos a cacosechas. Gestionamos una moto conformadora, su servidor tiene una excavadora que también está trabajando en beneficio de la población y igualmente una retro que está aquí por parte del gobierno del estado aquí en el ayuntamiento. ¿Cuál sería tu mensaje? Pues nada más que nos tenga paciencia nuestra ciudadanía del municipio de Huiramba y a los demás invitarlos. El próximo mes de octubre viene nuestro aniversario del municipio, viene la Semana Cultural del 2 al 8 de octubre y del 9 al 12 tenemos jaripeos, bailes, verbenas populares, aquí en la plaza totalmente gratuitas. Invitamos a toda la población de nuestro municipio y los vecinos para que disfruten de un ambiente seguro y familiar. Te agradezco. Al contrario, amigo.